Ideas para conseguir nuevos clientes, participa en reuniones, eventos, talleres, cualquier tipo de evento que se realice para empresarios, tienes que estar presente para cuando cualquiera de ellos necesite una contadora, te tenga en mente, piensa en ti, platícales de ti, dile lo que haces, conoce nuevas personas, establece nuevas relaciones para que aumentes el número de prospectos, de posibles clientes, haz estas relaciones para que cuando ellos necesiten una contadora, te tengan en la mente.